¡Suscríbete al canal! Ese partido final, la finalísima, nada menos que ante el tradicional rival cerroporteño. Lo recordamos. Estamos detrás de la gradería sur, sería la parte baja de la gradería sur. El campeonato clausura 2015 fue a parar a manos de Olimpia, que de esta forma sumó su tan ansiado título número 40. A lo largo del torneo, el decano disputó codo a codo el liderato con su rival de siempre, cerroporteño. La mayor ilusión hacia el título, se podría decir, que nació luego de que se impusiera sobre el ciclón 3-1 en la llamada final anticipada. Con ese resultado, el decano recuperó la punta y dependía de sí mismo para llegar al objetivo. Aunque parecía que el franjeado tenía un calendario accesible, en las últimas cinco fechas no le fue tan fácil. A falta de una jornada para la culminación del clausura, el equipo de Francisco Chiquiarse tenía la gran chance de festejar ante General Díaz, pero las cosas se complicaron. Cristian Sosa adelantó a los aviadores en la primera etapa y, acompañada de la falta de efectividad frente al arco rival, Olimpia dejaba escapar la primera oportunidad de campeonato. Una semana más tarde, con la ilusión nuevamente de festejar, con un triunfo, la hinchada franqueada respondió y colmaba a los defensores del chaco. La hinchada está con todo, salimos campeón. Yo creo que ganamos hoy el partido. Pero como una semana antes, Olimpia sufrió de falta de efectividad y no pudo invocar la pelota en el arco santaniano. Así, acompañado de un triunfo de Cerro Porteño en el Feliciano Cáceres sobre Sol de América 3-2, debía disputarse una finalísima para conocer al campeón del certamen. Miércoles 9 de diciembre, fue la fecha marcada para que, azulgranas y franqueados, se midieran en el último Superclásico del año, de donde nada menos saldría el nuevo monarca de nuestro fútbol, o en caso contrario el ciclón, obtendría su bicampeonato. Olimpia volvió a la senda del triunfo y conquistó su estrella 40 en el fútbol paraguayo. Una celebración que se postergó por cuatro años y cuya racha finalizó cuando derrotó en la finalísima del torneo a Cerro, por 2-1, en el Estadio Defensores. El decano sufrió hasta el último momento, pero terminó disfrutando un título especial, un título que esperó cuatro años. Freddy Vareiro y Diego Lugano en contra marcaron los goles para el franqueado, que fue mejor en el segundo tiempo y supo liquidar el expediente. Guillermo Beltrán descontó para Cerro. Fue un campeonato especial, un certamen que se recordará por siempre, por todo lo que sucedió y por cómo se definió. Hasta ahora festejan los hinchas de Olimpia, que a lo largo del torneo demostró ser el mejor, con altibajos y momentos de gran fútbol sumando 47 puntos y 23 encuentros disputados. ¡Buenos shot! ¡Suscríbete al canal! Cerro campeón de la apertura, Olimpia campeón de la clausura, ambos equipos representándonos en la próxima edición, la número 57 de la Copa Libertadores de América. Hasta aquí por hoy con las noticias deportivas, les deseo una excelente noche buena y muy feliz Navidad para todos.